Nací fui criado en Jalisco Soy un hombre hecho y derecho, soy un hombre de palabra en lo que digo lo sostengo Pude salir adelante y con hechos se los demuestro Soy agricultor señores, empresario de los buenos He empezado desde abajo y ahora tengo muy buen puesto Mi familia es lo primero, mis hijos lo que más quiero A mi esposa y a mis padres el apoyo yo agradezco Y aquí venimos con Todega y a su copa Jesús Palma Y ánimo ingeniero preciado Preciado por mi familia, de los peres he corrido para pistear con mis amigos Mi nombre no se los digo pues soy muy precavido Mi trabajo es muy derecho, es más claro que en el agua Por eso aquí yo me mantengo Los consejos de mis padres hasta ahorita los conservo Con mi socio el licenciado, el negocio va creciendo Para relajarme un rato, en el rancho me amanezco Con mis parientes y amigos, escuchando mi corrido También Gaby no barrera Para no perder mi estilo Así que yo me mantengo Estar la canción Gracias.